saludos que tal tengan todos muy buenas noches carlos garita le hagan bienvenida a este su programa vida empresarial como cada lunes un placer venir a compartir con ustedes esto que son las historias de emprendimiento de personas que han tenido sueños y que hoy lo hacen realidad hoy encuentro junto a don germán agüero que venimos a hablar de su emprendimiento y para que nos venga a contar también parte de lo que es este sueño que día con día lo hace realidad como están germán buenas tardes todo bien carlos pura vida don germán tiene un sueño que inició hace muchos años y es la pesca de germán qué es la pesca de germán la pesca de germán empezó como un leve sueño hace ya siete años empezamos con una leve idea mi esposa y yo que fuimos forjándola y forjándola hasta de hasta concluirla y aquí estamos es una es un negocio familiar empezó también con mis abuelos y mis padres que son los las personas que que me llevaron a tener esta esta este este sueño esta idea si la pesca de germán bueno casi que su nombre lo dice tiene que ver con pesca que es que es la pesca germán que se puede encontrar ahí la pesca de germán este primal un los primeros años cuando la empezó mi abuelo empezó como solamente venta de pescado mariscos después la siguió mi padre mi padre y mi mamá le quisieron dar una una idea de meterle lo que es cevichitos y un poquito de arrocitos y cositas así como para darle a irle dando otra idea hasta que ya llegué yo y quise ya hacerla algo más que sea tipo marisquería pero sin perder la esencia que lo que el principal producto sea el pescado y los ceviche el ceviche ese es como el plato fuerte por decirlo así de nosotros bueno usted me está contando que es más que todo un negocio que nació desde el seno familiar que viene desde sus antepasados y que este ha ido pasando casi que de generación en generación en este caso usted me imagino que entonces desde pequeño ya estaba involucrado con todo lo que tenía que ver estos temas de las pescaderías de los ceviches de todo este tipo de productos del mar y usted dice mira me encanta poder hacer es poder llevar y sobre todo ver cuando un cliente los visita y le dice que rico está hoy el el marisco creo que estaba y el ceviche creo que estaba y el pescado si esto esto empezó hace casi casi 70 años que mi abuelo era es pescador nato de puerto de puntarenas y de ahí al ponerse difícil la cosa en el puerto entonces ellos quisieron abrir horizontes y decidieron irse para el lado del sur para pérez celedón en aquel entonces pérez celedón no sabía lo que era pescado del mar todo era solo de río y no habían pescaderías ni nada entonces ahí empezó él con mi padre mi padre se fue porque y la ya estaba casado entonces este tía y él ya hacer la familia más un poquito más grande con mi hermana la mayor y yo recién nacido entonces él decidió y habló con mi abuelo que como veía él si ponía otra otro negocio entonces le dio el visto bueno porque de ella él tenía su familia entonces ahí fue donde empezó también mi padre ya habían dos y y siempre mucho en unión familiar siempre nos hemos llevado bien siempre ha sido todo excelente de ello empecé a crecer empecé a crecer empecé a la escuela pero ella uno llega a cierta que ya se casa y tiene los hijos propios entonces ya uno necesita salir adelante también entonces ahí fue donde ya me viene se me vino la idea también y el sueño de toda persona que de tener su negocio su negocio propio tener sus si su donde decir puña eso es mío entonces de y hablé con mi papá y demasiado digamos demasiado excelente mi padre es una persona ejemplar y me dijo me imagino que fueron parecidas las palabras que le dijo mi abuelo a él cuando él decidió independizarse que que echara para adelante que él estaba dispuesto a ayudarme si algo me pasaba o si ocupaba un un apoyo o algún consejo y ya vamos para siete años de gracias a dios de estar con lo que es el comercio de más que todo de ceviches y pescadito en ese entonces hace siete años cuando usted dice mira yo también quiero tenerlo siempre usted llegaba a cumplir las labores el negocio familiar pero tenía ese esa espinita y que usted dice yo quiero también tener lo propio como toma usted la decisión de decirle a su papá mira yo también quiero tener lo propio esa decisión fue muy difícil porque en aquel aquel entonces de yo estaba en mi zona de confort estaba de y el calor de mis papás de y usted sabe que cuando uno está joven uno nada más dice papi ocupo x cosa y él decía y está bien pero de ya habían otras necesidades ya uno siempre con la espinita que uy qué bonito mi papá con su carrito y llevándose la un poquito más suave y me entiende esa espinita siempre estuvo y yo sabía mi papá me había enseñado todo lo que es el negocio entonces yo ahí fue donde decidí y por medio de mi esposa mi esposa también es una excelente persona y y me dijo un apoyo es un apoyo y ella me echa ganas en todo porque a veces uno como hombre a veces está como como de caído por decirlo así de caído y ahí llegan ella y de una vez no no eche para adelante vamos nosotros podemos y y excelente ella fue muy muy importante en mi decisión y ahí estamos gracias a dios echando para adelante cuando usted dice ok ya ahora paso de ser por así decir los empleados ser un empleador y usted ya llega y hace digamos el local y hace ya todo y llega el día que tiene que abrir cómo fue para usted ya decir wow ya esto es mío vieras que es es duro digamos no es tampoco como como yo creía que quedó que fácil voy a abrir y y rapidito iba a tener por abrir ya iban a salir los clientes filas de personas verdad no de uno uno como empleado de uno nada más llega el fin de semana o la quincena y de ahí aquí estoy verdad y está tome ahí está su paguito ya cuando uno empieza con esto de y ahí vienen todas las responsabilidades que vienen en cola que son muchas 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 la verdad es de qué embarcada y ahí es cuando usted dice y ahí también vienen los recuerdos que hago yo fue puña que increíble y qué ejemplo como el de mi abuelo de de tomar esa gran decisión de de venir de salir de su pueblo de donde él nació donde hizo sus bases a un pueblo totalmente desconocido pero cuando ya usted veía que la gente llegaba que se empezaba a llenar el negocio que ya empezaba usted a ver mira así se está resultando cómo se siente para usted ver que salió de esa zona de confort y que ya lo que usted un día soñó ya era una realidad es algo casi casi inexplicable es algo tan bonito porque nosotros lo que más formamos son no clientes sino amigos el que llega el negocio se va a sentir bien un calor de familia que un buenos días son buenas tardes son buenas noches y en qué le puedo servir y a platicar si hay que platicar de fútbol si aunque sea de de lo que sea pero sí que el cliente se vaya bien que se vaya contento y así esa es una satisfacción que uno siente muy 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 bonita que los clientes a veces simplemente pasen por el frente por la calle el de y le pregunten que cómo estaba yo va pura vida que si lo ven en la calle lo saluden y sepan que es que lo saluden a uno bonito que que digan fue puña que uno que vaya en la calle y lo saluden y que uno diga fue puña no hay que esconderse no hay que no hay que andar con vergüenza no no que más bien lo conozcan a uno como una persona trabajadora y eso es lo que lo alienta a uno ya al final del día uno dice que bonito que bonito me comentaba que iniciaron en un local que estaba en ese entonces en san isidro en pérez celedón cerca de la iglesia y de por cosas para y tenía que alquilar y poco a poco de fue también creciendo pero también como toda empresa pues también lleva sus sus gastos claro este empezó día hace siete años de como todos no teníamos local propio entonces empezamos a alquilar estábamos como unos cincuenta cien metros de la iglesia del centro de pérez celedón este pero hay como todo como estábamos hablando hace un rato los gastos en son grandes grandes en para pensar en patentes empleados seguros el local el local es muy duro entonces ahí fue donde mi padre se me rimó y estuvimos hablando que porque no tratamos de hacer algo propio entonces ahí como se dice a tripas chorizos de ahí había un pedacito de lote que que por mi casa ahí también sigue siendo el centro porque está como a trescientos metros del entonces este de ahí me hice un localito un como se dice cuatro por cuatro y y ahí empezamos y ahí empezamos y gracias a Dios como estábamos hablando la gente y porque a uno quedado bien el producto es bueno este la gente nos siguió y de ahí estamos tenemos ya tres vamos para tres años de tener el local propio se dice que cuando la comida es buena la gente lo sigue donde sea si gracias a Dios era que la gente ha estado muy contento cuando usted ya o que dice ya ahora sí tenemos este local y todo ahora me comentaba pues de ahí como todo negocio y también hay sus como decir unas olas de meses muy buenos meses no tan buenos como es como usted digamos ya en una persona que ya tiene su propio negocio que ya emprendió como es combatir esas épocas de las vacas flacas vea vacas flacas siempre van a ver la ventaja es que también van a ver vacas gordas y yo consejo de mis padres y yo lo tomé muy a pecho que es que hay que guardar en las vacas gordas para las vacas flacas porque siempre 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 van a ver cualquier persona que empiece aunque sea vendiendo un chicle una empanada primero de va a estar duro pero ahí va uno después cuando la época viene bonita grande de abundancia hay que hay que pegarse una horradita porque se van a venir meses duros y es que queda difícil porque a veces personas cuando le dicen mira yo quiero tener mi negocio y ya hice la inversión o el préstamo labor lo que sea pongo mi negocio la gente quiere que una vez y empezar a llenar y llenar el bolsillo y comprarse esto comprarse lo otro pero como dice usted no hay que ser muy ordenado a la hora de emprender hay que saber que hay cuentas por pagar que hay como hay meses muy buenos pues de y también los meses de que no son tan buenos hay que seguir existiendo hay que seguir pagando porque los gastos fijos siempre van a estar siempre van a estar son primero tiene que sentarse no primero primero tiene que buscar si usted no es muy bueno o no es muy ordenado tiene que buscarse a alguien que le ayude eso es lo primero que tiene que hacer segundo sentarse y ver tener todos los gastos apuntarlos y después de ver las ganancias que tiene y como le digo digamos a veces el negocio no está muy bueno entonces uno tiene que decir de ahí que está pasando que hago no voy para la calle voy a hacer propaganda voy a hacerme unos brochures y voy a dejarlos a otros locales comerciales para para y ponerle a la cosa porque la gente también a veces es media perezosilla y no llega el negocio porque hoy está lloviendo o hay mucho solo o simplemente dile a pereza entonces uno ahí es donde tiene que decir juez puña de y no el que quiere llegar a mi meta soy yo entonces ahí es donde tiene que uno moverse y es que a veces como decíamos general llegamos a una zona de confort en el que ya tengo mi clientela ya no tengo que hacer esto pero y también viene la competencia de todo negocio tiene que reinventarse porque la gente va a decir no ya ahí fui y mejor voy a otro lado entonces cómo hacer para ti año con año seguir manteniéndose si ve eso es otra cosa que a veces la competencia no es legal entonces a veces pero ponen precios nada más simplemente como para darle vuelta a la inversión y uno de estar diez doce catorce horas de pie la verdad es que uno tiene que tener su ganancia no es simplemente vender un poquito para mañana comprar el desayuno de la mañana no no eso hay que ponerle y de y hay que ser siempre y tratar de ir adelante de la competencia siempre y eso sí hay que ser hay que ser legal no hay que no hay que ponerse en cosas y este lo un ejemplo lo pone a mil colones yo lo voy a poner a 900 porque siempre va a llegar otro que lo va a poner 800 700 y ahí se va y a lo último ve uno tres cuatro locales cerrados entonces yo pienso que lo primero ser honrado legal y el producto tiene que ser excelente también parte importante como usted me decía ok cuando usted hace un negocio y el producto es bueno también la parte humana ayuda a que la persona prefiera estar en ese lugar me dice un buenos días el saludar el cómo se encuentra porque a veces tal vez usted puede llegar a un lugar y la comida puede ser deliciosa pero si la atención no es buena la gente no regresa es parte importante del servicio al cliente si el servicio al cliente es importantísimo yo tengo un dichillo que digo yo no soy chayán no no mentira este uno tiene que tener esa esa carisma al calor y saber poner siempre el primero porque el cliente es el que va a llegar a dejar ese dinero que usted le va a dar su vueltica que le va a dar vuelta para salir hacia adelante no y el mismo cliente que el día de mañana que tal vez está con los amigos uy que hambre que nos pedimos ok a dónde vamos a comer a vamos a la pesca de germán ahí vamos porque es muy bueno entonces dice convierte que mejor publicidad que el de boca en boca porque también digamos si ustedes nombres ahí no vaya porque ahí me atendieron mal la gente no va porque la recomendación de la comida de la atención de del sentirse bien de que usted llegue a comer un lugar que se sienta como que está comiendo en su hogar de es parte importante también de del servicio que se brinda el de de esto que usted dijo de boca en boca es la mejor publicidad que usted puede tener hay dos publicidades hoy en día que son muy buenas de boca en boca que siempre ha estado y el mentado facebook ese es eso el facebook eso es algo tremendo que llegó definitivamente para quedarse y algo en las comidas particularmente que se da es que usted se antoja por lo visual si usted ve un platillo así bien rico que ojalá a mediodía cuando se ya tiene hambre y sino que me como y ve una foto un vídeo dice se antoja la comida usted se antoja exactamente ahora también este estamos con mucho de esto que la gente se está cuidando mucho la gente no quiere comer frituras no quiere comer arroz no quiere entonces entonces por el fuerte de nosotros es el ceviche lo que es el ceviche porque el ceviche es un producto 100% natural viene de pescado viene de verduritas y nosotros la verdad no le echamos ningún tipo de químico un poquitito de sal nada más ahí como para matarle el ácido y pero viene 100% natural entonces la gente que se cuida el atletismo crowdfit que está muy de moda este busca mucho ese tipo de alimentos porque llena y es bueno además las tortillas que nosotros usamos son tortillas horneadas no fritas entonces no tienen ningún tipo de grasa es eso también un plus que de hoy en día para usted de todo lo que usted prepara de todo que lo que más le gusta que usted es que esto es lo que mejor más rico me queda a mí me encanta el vuelve a la vida y eso que es el vuelve a la vida es un ceviche que es preparado con pulpo calamar camarón pescado más que todo eso es ya otro hay gente que le echa otras cosillas pero ya son cosas muy babosas y la verdad es que no para mí mi persona pero si es de vuelve a la vida es el que a mí me encanta ese vuelve a la vida viene en una salsita un poquito espesa en salsa de tomate que ese para mí es el mejor tiene bastante bastante y en ceviches bueno encontramos una también una variedad porque uno a veces dice ceviche y ceviche de pescado punto pero y en ceviches hay una variedad también grande hay de todo sí yo me vas yo me vas digamos lo que es ceviche de pescado ceviche de camarón ceviche mixto ceviche de piango y ceviche vuelve a la vida esos son los ceviche que más manejo yo porque no todo el mundo le gusta digamos el cambute el cambute es delicioso pero no a todo mundo le gusta otros moluscos son babosos y la gente no está muy acostumbrada a eso entonces este ahí es donde entra que hay que cuidar también lo las compras para la para tener las ventas porque nada hace uno con ofrecer un montón de cosas si las va a tener ahí estancadas o congeladas que eso es lo que tratamos otra cosa que tratamos de no tener en nuestro negocio tener las cosas congeladas o ya hechas he notado y me he dado cuenta que muchos negocios digamos hacen el caldo de jugo y lo congelan eso aunque digan que descongelado es lo mismo y todo cualquier cosa que se congele la verdad va a perder su gusto no va a ser ya el 100% va a tener un 70 un 80 un 75 pero siempre va a perder el gusto entonces nosotros tratamos de no congelar absolutamente nada de nuestros productos cuando se hace ceviche se mueve bastante es algo que tienen que estar constantemente diario creando se mueve muchas cantidades si uno al principio la verdad cuando uno abre un negocio y si se basa más que todo en el ceviche este el ceviche es un producto que se perece muy rápido porque limón no para de cocinar el pescado en el momento que entra con el contacto con el limón empieza su cocimiento y eso es en una hora hora y media ya se puede comer el problema es que si usted lo deja de un día para otro ya ese pescado va a estar baboso ya va a estar muy suave va a estar lechoso más el tipo de pescado que use este si usa un pescado muy barato lo que usan llamar bolillo bolillón eso que día lo último es el famoso tiburón este ese tipo de pescado este si es rapidito está no está bueno por decirlo así no está crujiente y la gracia es que el cliente que llegue se lleve una una algo bueno que diga ese ceviche me supo fresco ese ceviche está es del día y cuénteme es bueno para la pesca como es bueno para la pesca usted más o menos más o menos porque yo si a mí me tocara como dice el dicho pescar lo que me como no comería yo sí no a mí me gusta pero digamos lo que deportivo voy a tirar un ratillo y tal vez pescar ahí aunque sea un cochizapo como se dice y tirarlo en el comal y vámonos ajá sí porque digamos ya vivir de la de la pesca es otro tema y es muy duro y de estar bajo el sol las condiciones este demasiado el ser pescador no no es fácil y no es fácil decir su trabajo y para mí es uno de los trabajos más duros que yo he visto y es que el mar ofrece una diversidad de productos para comer que a veces uno dice no el atún y el pescado y punto y de ahí deja de de ver todos los demás productos y como dice usted y ahí desde camarones de pulpo de muchas cosas que a la gente le encanta consumir y que son muy ricas sí deliciosas el molusco para mí es algo delicioso pero si le tengo un respeto y como como a ciertos tipos de moluscos porque si son digamos en lo personal a mí no me gusta que sentirá el baboso en la en la boca entonces no pero hay moluscos muy ricos también el cambute es delicioso la piango es deliciosa entonces si por ahí va la cosa actualmente bueno ustedes se encuentran aquí por grecia y el negocio sigue como tal ahí en en san isidro en general cómo se ve usted a futuro en su negocio cómo ve usted el crecimiento cómo ve usted digamos ya lograr pues ya son siete años de tener ya sabe cómo es de él el trabajar el tener empleados el pagar todo esto y ya usted dice mira yo cierro los ojos y cómo se ve la pesca de germán en cinco años ve aquí vinimos también con una idea nada más que como dije hace un rato es duro digamos no es que ya voy a llegar ahí y y van a ser filas de gente cuando cuando yo ahora no la idea es irnos conociendo poco a poco y ahorita estamos empezando con con lo que es el teléfono para estas fechas tan bonitas que vienen no hay nada más rico que que tener un cevichito de entradita para la cena fuerte y todo eso este de ahí yo una vez mi esposa de venía para acá y le digo yo qué vacilón sería abrir allá entonces de ahí ya me senté como les di como les dije hace un rato y y hablar con mi papá y de ahí como él me dijo si nosotros podemos de vayos te eche palante entonces de ahí empezó con un hecho palante empezamos y de ahí vamos a ver qué pasa y aquí vamos estamos recién llegados también no tenemos mucho tiempo de estar aquí en grecia pero ahí vamos poco a poco la gente que ha probado nuestro producto ha estado demasiado carga digamos pues entonces la invitación a la gente de aquí de grecia y de occidente que desean probar qué productos tienen y dónde y a qué número pueden localizar ahorita estamos empezando con lo que es ceviche porque no tenemos todavía el local donde ponerlos porque estamos conociendo el comercio de acá entonces ahorita lo que lo que estamos haciendo por pedidos es el cevichito de pescado mixto con camarón y el vuelve a la vida esos son los cevichitos que ahorita estamos al al público digamos a los clientes sí entonces me encantaría que los probaran simplemente digamos sin ningún compromiso usted me dice germán hagamos un cevichito ahí a ver qué ahora estamos casi como estamos en en fechas festivas casi todos los cada día por medio acá estoy haciendo ceviche entonces normalmente tengo en mi casa y ceviche fresco entonces ahorita damos mi número de teléfono y y simplemente sin ningún compromiso usted me dice germán me puede traer o me puede mandar o ya paso yo estoy aquí cerquita del centro cuál sería el número para mi número es el setenta setenta y siete veintiuno ochenta y seis germán agüero entonces vamos a ponerles aquí el número de teléfono para que el que quiera probar estos los que son los ceviche lo que es también del mixto todo esto también en estas fechas que hay y también a la gente le encanta yo sé que el el ceviche es un platillo muy 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 popular para a nivel nacional y de ahora está con las famosas caldosas y todo entonces a la gente le encanta siempre probar a veces como dice usted es algo livianito que en la noche mira quiero algo liviano pues de la pueden entonces un día llamar aquí a don germán para que hagan su pedido y pueda él decirle sí claro ya tenemos o mañana le hacemos para que él entonces les haga el pedido así fresquito de el ceviche exactamente también como para estos días festivos nos nos acomodamos al presupuesto usted me llama sin ningún compromiso y me dice germán de y pasamos diez en la en la de la fiesta de navidad o en equis reunión de la compañía o el negocio de la empresa somos diez veinte treinta personas como cuánto nos puede salir entonces yo yo los chineo la ventaja mía es que yo mismo voy a traer el producto al yo voy a nuestros distribuidores en en el puerto y lo traigo directo lo traigo fresco y excelente calidad y también la experiencia como dice usted ya son muchos años de toda la familia que ha tenido usted y ya como dice no 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 le van a meter a uno un gato poliebre que es muy cierto digamos uno a veces el de le detecta el sabor en un ceviche cuando dice no este pescado no es el mejor es de mala calidad o está ñejillo y es que lo peor es que hay gente que dice no 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 por el limón no se nota pero no sí sí claro si se nota más si es ya con cevichero yo yo allá en perez el edón este la verdad enseñé mucho a mis clientes porque antes digamos habían había más ventas de ceviche ahora y usted sabe que uno pone una venta de lo que sea y a los tres meses hay diez ventas de lo mismo entonces yo a mis clientes yo les enseñé a comer yo les dije vea esto es así entonces ya muchos si se nota digamos entonces este de aquí vamos a ver qué pasa en grecia y vamos a echar para adelante y vamos a chinear los vamos a que coman bueno ceviche y los esperamos entonces ya saben vamos a volver a poner el teléfono para que ustedes contacten aquí a don Germán Agüero y si quieren probar el ceviche que pueden disfrutar para estas fechas ahora de diciembre que se acerca ustedes también pueden entonces hacer sus pedidos ya sea el pedido ahí para nada más para probarlo o si desean también para eventos actividades fiestas o todo lo que vengan ahora para disfrutar en familia lo pueden hacer y por qué no pues de ahí muy pronto tal vez ver aquí ya la pesca de Germán en Grecia en un local claro que que puedan ir también a a disfrutar porque es parte de yo creo que el sueño también de la esa es la meta y ahorita me hiciste es una pregunta de los cinco años y esa es mi meta es más mi meta no es en tantos años mi meta es tal vez mucho mucho en dos dos tres años ya tener mi negocio reconocido aquí en el pueblo y que ya sepan digamos del producto y que que la gente me acepte que eso es lo principal que la gente me acepte que se que sea que diga puña y es cierto lo que dijo Germán en aquella entrevista con don Carlos entonces este de estamos para servirles y es que es algo digamos yo creo que es el sueño de muchos cuando emprenden es eso digamos que el negocio es como un hijo y de usted tiene que hacerlo tiene que esforzarse tiene que trabajar de sol a sol para verlo crecer y ya el día que llegue el momento en que se desarrolle solo sin necesidad para luego para decir venga otro hijo y y seguir así ese proceso y ya llega un momento que simplemente mira este se dene la satisfacción de lo que un día tanto costó hoy ver los frutos de que la gente vaya disfrute y se sienta bien si eso eso es la meta de cualquier empresario yo soy un microempresario por decirlo así este eso eso es la 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 lo que a uno le gustaría porque y la la meta es uno crecer para empezar a dar empleos sino ya traerle empleos también al al pueblo tener dos tres cuatro personas ahorita nosotros tenemos casi diez personas en plcd o sea todas las familias que se ven ahí beneficiadas gracias a ese sueño que un día usted tuvo de generarlo y ahora de ir creciendo para que tanto para usted como para tantas personas de sea importante en esos tiempos tan difíciles de un empleo es una bendición es una bendición lleva palillo uno también porque hay de todo pero digamos ahorita ahorita los que yo tengo yo pongo la mano al juego por cualquiera de ellos son personas excelentes trabajadoras honradas este y la verdad es que ya uno con tantos años y y con tantos años de conocerlos uno los trata ya como familia la verdad ya no no es un empleado más es un número no soy es un amigo es 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 casi familia de uno la verdad es que sí cuál sería la dirección allá en pereceleón para el que si anda por pereceleón o si nos están viendo desde pereceleón van de paseo por allá para que lo lo visiten claro estamos cuatrocientos cincuenta metros sur del cementerio municipal es es cerquita ahí a ochocientos metros del parque de pereceleón imagínense entonces para que vayan también ahí a disfrutar o si están por griecia pues entonces pueden llamar al número de teléfono vamos a ponerlo para que lo anoten y este sino también si lo están viendo en repetición le den pausa y lo apuntan y ya ustedes pueden llamar a don Germán Agüero que agradecemos de verdad por habernos acompañado el día de hoy gracias a ustedes más bien este y de y esperar al pueblo de Grecia que nos apoyen y también que eso sea un círculo apoye que nos apoyen y nosotros apoyarlos y verlos pronto la verdad es que sí estamos para servirle y nuestros productos son muy de mucha mucha calidad entonces le agradezco a todos al radio escucha de que nos están viendo entonces este muchas gracias a todos pues de verdad agradecer muchos éxitos y esperamos también este poder estar probando ese ceviche porque voy a hacer un pedido para que de realidad poder probarlo porque me han dicho que está muy 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 bueno entonces igual agradecer a todos los que nos vieron el programa el día de hoy como cada lunes llevar esto que y por eso es vida empresarial es contar la vida de las personas que emprenden de cómo hay días muy hermosos hay días que no son tan fáciles pero siempre es dar lo mejor día con día para los clientes para las personas que se ven beneficiadas entonces Carlos Garita se despide recuerde todos los lunes 7 de la noche a través del facebook 506 CRTV y si desea ver las repeticiones ingresen a 506 CRTV ahí están todos los vídeos de nuestros programas y todas las producciones que hacemos o también puede ver la programación de las diferentes repeticiones a lo largo de la semana de este programa y todas las producciones que tenemos será hasta la próxima semana cuando nos traigamos una historia más aquí de emprendimiento en su facebook de 506 CRTV ah 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 y ah 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 Gracias por ver el video.